Él es el Teniente Coronel Pablo Montes y es el nuevo Comandante del Batallón de Artillería Nueva Granada. El oficial viene de ser Jefe de Operaciones del Departamento del Chocó. Vengo del Chocó como Jefe de Operaciones. Me desarrollaba en un ámbito bastante complejo por las características de este entorno y la complejidad de los eventos que suceden allá. Tomamos con muy buen agrado este nuevo traslado, este nuevo designio en nuestro batallón. Se están desarrollando operaciones muy bien organizadas con nuestra Policía, Reitero y con nuestra Fiscalía Nacional. El oficial además dio a conocer algunas operaciones que ya fueron puestas en marcha en conjunto con diferentes instituciones oficiales de nuestro país. A través de un trabajo con nuestro batallón de ingenieros Caldas, logramos traer un equipo móvil de topógrafos para iniciar unos estudios previos para la adecuación y organización de las vías de nuestro municipio de San Pablo. Están bastante deterioradas, pero a partir del día de hoy iniciaron estos estudios, en donde este equipo va a verificar 20 kilómetros de vías terciarias con el fin de poderlas mejorar. El Teniente Coronel Pablo Montes espera trabajar para entregar los mejores resultados a la ciudad y a la región en las diferentes operaciones que adelantarán durante este año 2018.